Saludos, el señor Félix García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Mira, en estos momentos, nos preocupa realmente y le vamos a agradecer a que ustedes puedan llamar a la esposa de a la gente de la Comercioa, a la señora Rosina y también a Julia Piña, en este caso, para que le hable del caso de Alexander Otero Rodríguez. Alexander Otero Rodríguez está en presión, al igual que a la señora Morsoa, desde el pasado día 26 de paso, luego de que respondiesen con un contundente discurso a los ataques que estaban sufriendo la señora y su familia, allá en Bayamo, por partir de fuerzas parapoliciales, dirigidas por la policía política. Alexander Otero fue el primero en presentar problemas de salud, sufrió una caída en el baño y se deslocó un hombro y los médicos diagnosticaron que necesitaban una intervención quirúrgica. Lo de la presión se negaban o se vienen negando llevarlo al hospital provincial de Bayamo y se les ocurrió a que se recibió esa novedad de la presión médica y se les operase del hombro dañado. Luego, contrae, en medio de situaciones muy difíciles de hostigamiento, contrae cólera a la estrés de la mamá de su hogar, que se vio muy grave. Por suerte, está un poco mejor. La esposa le dio a profundizar un poco más. Y hace unos pocos días, Alexander Otero Rodríguez sufre una parálisis parcial, parece que el cuerpo se le paraliza, apenas se le entiende lo que habla, está bastante mal, y lo tienen casi sin atención médica en un local, en el área de la enfermería. El penal tiene un confinado en condiciones que son más negativos que de atención, que de debido tratamiento en México. Es la situación de estos jóvenes bayamenses en prisión por simplemente lograr que hasta quienes habían sido buscados para detenerles, terminasen aplaudiéndole por su destacada defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Por otro lado, nos sigue preocupando grandemente la situación de Igris Rivera Matos, la entrevista de Guantánamo. Igris Rivera Matos fue la persona que denunció en un vídeo que los Paco publicó en nuestro canal de YouTube, que hablaba de lo que le había sucedido con el general Francisco González, alias Pancho, y también denunciaba que él conocía sobre un tipo de operación criminal de régimen católica, que según él se nombra Operación Ocero, y según él, repito, que esa operación le había sido aplicada a Alberto Payá, que llamaba el setero. Le decía sentirse seguro de que a mí le habían dado muerte por la característica o no de la chica y la declaración que había oído para el respeto. Por cierto, me acaban de decir, nuestro representante en Europa, había hablado de que el diario español del mundo ha publicado hoy una entrevista a Calomero, donde describe, ¿no?, cómo ocurrió la muerte de un gato Payá y Mara al setero, es decir, lo que le da la razón, ¿no?, y me da la razón a este Guantánamo de quien estoy hablando. El Rivera Matos fue detenido a mediados del mes pasado, y le internaron en el hospital psiquiátrico de Guantánamo, allí le aplicaron un delicamento que lo vean muy mal, lo vean incluso con parte de los otros que apenas les funciona, la boca torcida apenas puede hablar, apenas puede consternar que le ha sido bastante preocupante, no es criminal lo que viene sucediendo con el dramato, que estaba obligando a ser contante de su vivienda aquí en Guantánamo, y, por otro lado, amanecieron hoy en la mañana carteles, hay ticatritas, carteles a favor del cambio de la ciudad de San Luis, provincia de Santiago de Cuba, un activista de la otra cua, se ha solicitado en la mañana y por la policía política, porque lo consideran sospechoso de estos grafitis, que va a hablar de decir Omar, repito, Omar Cacero, y por la policía política, y por el saludo, se la tenemos, durante un poco este diario, con tanto y por acá por toda la región, también hacia el centro, y hacia el siguiente metromatista, hay educadores a más ciudadanos, y cada vez son más las personas, que se comprometen con nuestra ruta, que colaboren, que simpaticen y que sienten certeza de esta necesaria causa, que llegamos adelante, a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia, a favor de un verdadero estado de derecho, de nuestra patria, de la sociedad, y acá la reunión, en su dinámico, por lo ser, si van a decir, por lo siento, que se van a hacer, y lo siento, que se está enriqueciendo, y lo siento, y lo siento por la libertad de la democracia de Cuba, y decidir, hay gente que se está desarrollando, y la pacífica, que se vive, compromisa. Mi nombre es Giovese Rosario Magena, esposo de la heredicticia de Moa Suada, expreso político, y embella monos manga. Me comentó ahorita hace un rato, que me llamaban, que estaba mejor, pero que se encuentra un poco más, se encuentra un poco mejor, pero se siente, dedicado todavía. Me estaba comentando que ahí, como tal, donde está, que está en enfermería, que no está con los demás retos, estaba preocupado por la situación que allí se encuentra, que ya sé que hay muy mala higiene y que tenía miedo a, como tal, siguen apareciendo casos de cólera, más o menos hay 50 y pico, entre 50 y pico y 60 personas que todavía se encuentran aquí sin una atención médica adecuada y ellos que ya han rebasado la peor etapa, que están todavía recibiendo atención médica, pero que ya está un poquito mejor, pero que está preocupado por esta situación porque es peor, cada vez más no hay ninguna medida antihigiénica y se encuentra ahí, como tal, sin ninguna atención médica, igual que los demás reclusos. Otra cosa que quería comentarle es de Otero, otro expreso como tal político que está allí, que tiene entre 37 años aproximadamente, que me estaba comentando que le había dado una parálisis en el lado derecho de la cara, que le cogió el ojo, el oído, todo como tal, no puede hablar casi ni comunicarse. Aparte de eso tiene una úlcera en la parte de abajo del hombro derecho, que se desmonta el brazo y todavía está allí sin ninguna atención médica, la atención es crítica, donde todavía no llegó a ningún hospital para ser atendido y familiares preguntan por él y no se vea ningún tipo de razón, como tampoco de mi esposo. Habla Julián Rosa Pichatán, que por acá por Bayamo quiere estar hablando acerca de la situación del hermano de la lucha, Alexander Otero, un doctor pacífico que desde el día 26 de marzo está detenido y queremos decirle al mundo en este momento la situación que tiene nuestro hermano, la situación del hermano, un hijo de 36 años joven, es que desde ya que hay una reincisión sigue padeciendo de dolores en el ojo porque el ojo se desbloca, pero en este momento, en este momento se tiene una trombosis, una trombosis y entonces no tiene asistencia médica desde el día 29, desde el día 29 que tiene esta trombosis no tiene atención médica, es para que no se le entienda lo que dicen, los familiares, el papá vino de la vaga preocupado y dice que no han dejado ni verlo porque la vaga está en cuarentena por el cólera, pero no tiene medicamento, él está buscando medicamento para ponerle porque no han puesto las inyecciones que tienen que ponerle para ver si se mejora su situación, la situación es esta, que cada día se agrava, lo tienen con un, con un, dice que el juez no ha tomado su caso todavía, que lo están culpando de atentado al estado y a ciudad del estado, una cosa que es mentira, que este muchacho no ha hecho nada y entonces estamos reclamando por la liberación de Otero, nosotros reclamamos, nos unimos pastores por el cambio, toda la oposición, hacer una reclamación shock por este muchacho y no solamente a por él, sino por todos los que están en esta situación, gracias.